Para todos los que se quieren ir, para ellas Si te vas, que te vaya bonito ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hombre, chono! ¡Vete! ¡Vete, no vas! ¡No te detengo! ¡Adiós, amor! La familia Santa Cruz Esta es otra canción, otro éxito Lo grabamos nosotros, primero Luego siguieron la huella Pero aquí va a estar esta marca Churanos Orquíza Veinte años Para que esta marca hay todo el de luz Y la voz del señor Segundo Cárez Vázquez Exclusivo para Camisas Bravos Quique Becerra Camisas Bravos La mejor en psicológico de todo el Perú Para la gente de seguridad ¡Cobac! 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 Vete nomás si quieres irte Anda nomás no te detengo Vete nomás si quieres irte Anda nomás no te detengo Pero eso sí, llevo adentro No quiero nada para recuerdo Pero eso sí, llevo adentro No quiero nada para recuerdo ¿Dónde está el Chalapampino Internacional? ¡Dejete el chubur! ¡Oye Chalapampino! ¡Manda la cerveza arriba! ¡Dos pies! ¡Vete nomás si quieres irte! Anda nomás si quieres irte Anda nomás no te detengo Vete nomás si quieres irte Anda nomás no te detengo Pero eso sí, llevo adentro No quiero nada para recuerdo Pero eso sí, llevo adentro Pero eso sí, llevo adentro No quiero nada para recuerdo Adiós amor Yo me voy Tú me vas Cada quien por su camino Llévate todo Todo Déjame al perro Oye René Villegas ¡Vaya la casaca! ¡Qué buen pedro! ¡El semental chigripano! ¡Ajá! ¡Vaya! ¡Qué buen semental! ¡Saramapino Internacional! ¡Llévate! ¡Santa Cruz! ¡Vaya! ¡Qué buen semental! ¡Saramapino Internacional! Es ese re trampón que estamos juntos ¡Rompen limpio! ¡Llévate el tuyo! Ese re talento que estamos juntos ¡Rompen limpio! ¡Llévate el tuyo! Así habrá sido nuestro destino, tarde o temprano para alejarnos Así habrá sido nuestro destino, tarde o temprano para alejarnos Vete nomás, que te vaya bien, con tu falso orgullo, anda nomás Ya te veré, ya te veré, pagando tu culpa y de tu amor Vete nomás, que te vaya bien, con tu falso orgullo, anda nomás Ya te veré, ya te veré, pagando tu culpa y de tu amor Adiós amor, sonido baster, brillo carlos entero, y un segundo Discojita y el vino, y el vino Vete nomás, que te vaya bien, con tu falso orgullo, anda nomás Ya te veré, ya te veré, pagando tu culpa y de tu amor Vete nomás, que te vaya bien, con tu falso orgullo, anda nomás Ya te veré, ya te veré, pagando tu culpa y de tu amor Rosén Medina Segura Ahí está Rosén ¡Toma! Ahí es Frank Idol A ver la Frank Vamos a más, chicos, a más, chicos Inversiones Rojita Cuando salí de tu casa, se vio una rosa para tu recuerdo Cuando salí de tu casa, se vio una rosa para tu recuerdo Esa rosa sigue floreciendo, tío pobre, sigo padeciendo Esa rosa sigue floreciendo, tío pobre, sigo padeciendo Ahí es Fernando, primero Y entera, pasó a Marán ¡A ver, ya! ¡Oye! ¡Pobre Choc! Para su amigo Oscar Para mis amigos de Santa Cruz Fuimos, fuimos, fuimos dos amantes Tú me juraste, casarte contigo Fuimos, fuimos dos amantes Tú me juraste, casarte contigo Nada vale para ti, mi llanto Que te dure un bello desencanto Nada vale para ti, mi llanto Que te dure un bello desencanto Seguridad Seguridad, toma El mejor resguardo y la mejor seguridad Seguridad, toma René Villegas Alimento de Nacebo Villegas Salud Arita Sánchez Para Reimer Ruiz ¡Ven! Nunca podré olvidarte Aquí en mi mente Te llevo presente Nunca podré olvidarte Aquí en mi mente Te llevo presente Recordando Las horas felices Que vivimos Cuando palomitas Recordando Las horas felices Que vivimos Cuando palomitas ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué te sucede corazón? Todo mantiene remedio Solo la muerte Ya no, ya no ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué te sucede corazón? Todo mantiene remedio Solo la muerte Ya no, ya no Todo mantiene remedio Pero la muerte De qué le sirve el orgullo y la sanidad Si todo se acaba y la supa ¿Dónde está la sandería? ¡Ven! ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué te sucede corazón? Todo mantiene remedio Solo la muerte Solo la muerte Ya no, ya no ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué te sucede corazón? Todo mantiene remedio Solo la muerte Ya no, ya no Solo la muerte Ya no, ya no No, ya no, ya no No, ya no, ya no ¡No, ya no! ¡¿Dónde sale yine qué Sol de cruz? ¡Y arriba la mano, y no! ¡Y arriba la mano, y lámonos arriba! ¡Y arriba, lámonos arriba, y lámonos arriba! ¡Y arriba, lámonos arriba, y lámonos arriba! ¡Sal aynı! ¡Y eso! El arquitecto Mariel Ripapa Mariel Ripapa Ahora con esta canción Cuántos suspiros Que le digo Que le hago Cómo olvidarla A este terco corazón Que no aprende No te olvida Y lo cantamos con usted Saúl Chucky ¡Dínse! ¿Qué puedo hacer Si te quiero más que ayer? ¿Qué puedo hacer Si te amo más que ayer? Muchas veces he intentado Olvidarte para siempre Pero este terco corazón Que sigue queriendo Muchas veces he intentado Olvidarte para siempre Pero este terco corazón Que sigue queriendo ¡Ay, cerco corazón! ¡Ay, buen día! Jesús Cotrina ¡Vamos, Carlos! Antonio Valdonza Luis Anthony La familia Díaz Vega Por Santa Cruz Cajamarca ¡Vamos, Luz Díaz Vega! ¡Vamos, Luz Díaz Vega! ¡Vamos, Luz Díaz Vega! Yo sin tu amor No podría más de vivir Yo sin tu amor No podría más de vivir Sabiendo que entre otros Mi alma está muy triste En este terco Tener en tu corazón Que sigue queriendo Sabiendo que entre otros Mi alma está muy triste En este terco Tener en tu corazón Que sigue queriendo ¡Oh, oh, oh, oh! Quien no pare la cantina Tomando una cervecita Quien no sube una decepción Quien no llora por un amor Quien no pare la cantina Tomando una cervecita Quien no sube una decepción Quien no llora por un amor Quien no pare la cantina Tomando una cervecita Quien no sube una decepción Quien no sube una decepción Quien no llora por un amor Quien no pare la cantina Tomando una cervecita Quien no sube una decepción Quien no llora por un amor Baina y goza, baina y goza, Shuguranos para ti Baina y goza, baina y goza, Shuguranos para ti Baila y goza, baila y goza, chuguranos para ti Baila y goza, baila y goza, chuguranos para ti Chuburano, para ti, no hay goza, 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 mi amor Chuburano, para ti, no hay goza, 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 mi amor Gózalo, mi amor, y báilalo Vamos, René Villegas, Zapatiano Chigrayo El sabor y la alegría de los chuburanos Así Recreo campestre Confíen ¿Dónde sale? Le dan la mano La mano se arriba ¡Eso! Se quedó, se quedó ¡Eso! Se quedó, se arriba ¡Eso! La gente más acelera ¡Eso sí! Para José Luis López Y su amor Angie Montano Oye, Fernando Dímelo Tranquilo, compay ¿Dónde están los cerveceros? ¿Dónde están los salteros? 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 Que rico sabor, que bonito se baila, que bonito se goza Se disfruta en esta termina noche extraordinaria con todos nuestros amigos